Me siento muy feliz, como miles y miles de costarricenses, por la noticia de que ya se aprobó en primer debate la ley contra el maltrato animal. Esta ha sido una preocupación que he tenido desde antes de ser candidato presidencial. La incorporé en las primeras ideas como precandidato y después se convirtió en uno de los temas duros del programa de gobierno y hemos apoyado ese proyecto de ley consistentemente desde que llegué al gobierno. Es una gran noticia y ahora pido a las señoras y señores diputados que le den segundo debate lo antes posible para que se convierta en ley de la república. Pero el gobierno, además de apoyar la ley sobre maltrato animal, ha tomado otras acciones con las cuales yo creo se va a completar el esfuerzo por evitar que nuestros hermanos menores sean maltratados como lo han sido hasta ahora. Se incorporó el tema del bienestar animal en el programa de ciencias del Ministerio de Educación Pública para el primero y segundo ciclo. Se puso en marcha una comisión especial para la atención de animales de compañía en emergencias, la cual se activó hace un mes por las erupciones del volcán Turrialba. Ahora los animales van a estar protegidos cuando haya desastres naturales. Se trabajó en la inserción de una materia de bienestar animal en la currícula ordinaria de la Escuela Nacional de Policía, con lo cual nuestras autoridades estarán preparadas para atender a este fenómeno. 14 mil unidades de policía recibirán el curso de la Humane Society. Quiero también decirles que se trabaja en un plan piloto de bienestar animal para los gobiernos locales, de manera tal que se puedan sumar a los programas de esterilización y educación. SENASA realiza trabajo de campo permanentemente atendiendo denuncias y llevando un registro de los problemas en el área de bienestar animal. El MEP y el Vice Ministerio de Juventud elaboraron una iniciativa para insertar el bienestar animal en la cartera de proyectos de estudiantes de secundaria. Y allí participan en ese proyecto las organizaciones no gubernamentales. El Servicio Nacional de Salud Animal, SENASA, conformó el Consejo Asesor de Bienestar Animal, en el que participarán organizaciones no gubernamentales para articular y coordinar las acciones que en esa materia sean necesarias. El Ministerio de Obras Públicas y Transportes y el Instituto Costarricense de Electricidad iniciaron la señalización en parques nacionales y zonas protegidas para alertar a los conductoras y conductores sobre fauna silvestre. Y además, hemos estado trabajando en todas las carreteras para que se hagan pasos aéreos o subterráneos para que los animales puedan pasar, los animales silvestres en este caso, por esos pasos y no sean muertos en las carreteras. Como ven, el bienestar animal no solamente se queda en una ley, sino en acciones concretas que este gobierno está impulsando de la mano de las organizaciones que protegen a estos animales. Es nuestro compromiso, lo hemos sostenido, lo hemos indicado una y otra vez que será y continuará siendo una prioridad para el gobierno de la República. Alegrémonos. Que estén muy bien.